en este segmento vamos a hablar del proceso de restauración de faros este proceso incluye la limpieza y enmascarado del faro como preparación para lijar y quitar lo amarillo opaco y otros defectos como en cualquier proceso de reparación de carrocería automotriz la protección personal es necesaria recuerde de seleccionar lentes protectores guantes apropiados protección auditiva respirador y ropa protectora en base a una evaluación del trabajo y exposición limpia el plástico del faro con agua y jabón quitando todo contaminante y residuos de insectos para que el papel de lijan o se sature innecesariamente seque a fondo y comience el proceso de enmascarado empiece a quitar defectos y lo amarillento usando una lijadora de 3 pulgadas con grano 500 en un respaldo de apoyo hooket y un interrespaldo suave limpia el plástico del faro para comprobar que lo amarillento y los defectos se han removido continúe lijando si es necesario hasta que se quiten todos los defectos continúe refinando el resguño al fijar un disco de grano 800 al interrespaldo suave la meta es refinar los rasguños del grano p500 a rasguños del grano p800 limpia el plástico del faro y verifique para ver que el plástico está uniformemente lijado con el grano p800 remueva el disco de grano p800 y fije el disco tristec de grano p1000 al interrespaldo suave usando una botella rociadora humedezca el disco de espuma y el plástico del faro antes de lijar habrá una suspensión blanquecina que comenzará a acumularse en el plástico indicando que usted está quitando la capa tome su tiempo en este paso para asegurarse que todos los rasguños del grano p800 se remuevan asegúrese que el disco y el plástico estén húmedos durante el proceso de lijado limpia el plástico y verifique que la apariencia de lijado sea uniforme debe mirarse menos opaco en este paso continúe refinando más el plástico cambiando a un disco de espuma tristec de grano p3000 no se le a la suspensión blanquecina aparecerá otra vez indicando que usted está quitando la capa y refinando los rasguños aún más limpia el plástico del faro una mejora notable en claridad será visible tome su tiempo en este paso para obtener mejores resultados comience el paso de pulimiento usando una herramienta pulidora de 3 pulgadas con el respaldo bucket y la borla pulidora púrpura de espuma aplique una pequeña cantidad de compuesto pulidor a la borla de espuma mucho compuesto emitirá lanzamientos innecesarios pula el plástico hasta que la opacidad de nube haya desaparecido y la claridad se haya mejorado limpia el plástico otra vez y remueva la borla pulidora finalmente fija la borla negra de espuma a la herramienta pulidora aplique una pequeña cantidad de lustrador para máquina a la borla y empiece a lustrar continúe lustrando hasta que la claridad del plástico se restaure completamente limpia el plástico con un paño limpio de microfibra y quita la cinta adhesiva limpia el área circundante tanto como sea necesario